... Saludos, buenas tardes. Es jueves 7 de junio. El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparecerá esta tarde en el Congreso... ...donde anunciará el nombre del futuro gobernador del Banco de España. Esta persona tomará el relevo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez... ...que dejará el cargo de la institución el próximo 10 de junio. El favorito por el gobierno es Luis María Linde. Desde el Ejecutivo intentan frenar el grío de rumores sobre un posible rescate a España... ...y argumentan que una vez se conozcan los resultados de la Auditoría Independiente... ...y del informe del Fondo Monetario Internacional sobre el estado de la salud de la banca... ...tomarán las decisiones que correspondan. El Banco Central Europeo coincide con la postura del gobierno español. Las reformas harán un análisis global de lo que es la situación de la cartera de la banca española... ...la cartera de préstamo de la banca española... ...y también estamos convencidos que podrán de manifiesto algo muy parecido a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí el gobierno español tomará las decisiones que tenga que tomar... ...evidentemente desde el punto de vista de lo que es la recapitalización de las instituciones. En cualquier caso Alemania ya ha advertido de que no apoyará un rescate directo de las entidades financieras... ...aunque también entiende que las reformas hechas en España hacen innecesaria una intervención similar a la de Grecia, Irlanda o Portugal. Por ello la última propuesta que baraja ahora Bruselas es la posibilidad de que el Fondo de Rescate Europeo... ...inyecte el dinero directamente al PROB y que sea este organismo dependiente del Banco de España... ...el que se encargue de sanear los bancos problemáticos. Así se tomaría una fórmula intermedia de intervención... ...y las condiciones impuestas a España se limitarían sólo al sector financiero. Y Banquia será investigada. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar si pudo cometerse algún delito... ...durante el proceso de constitución de la entidad. Por el momento ya se ha pedido documentación tanto al Banco de España... ...como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce reconoce que existe una demanda social... ...para que las actividades de las entidades bancarias sean sometidas a análisis. Las peticiones son en este momento todas de acumular documentación... ...que nos permita analizar esa documentación con la mayor presteza posible... ...y poder situar a partir de ese momento si los hechos son constitutivos de delito... ...y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas... ...tanto testificales o en su caso si procediera de imputación. Y en Andalucía sigue siendo noticia el presunto fraude de los SERE. Desde el Partido Popular aseguran que van a pelear hasta el final... ...para que el Parlamento apruebe una comisión de investigación sobre este caso. Su portavoz, Carlos Rojas, ha anunciado que pedirán al presidente de la Cámara... ...que se habilite julio para que se puedan celebrar comisiones y plenos. La próxima semana el Pleno aprobará la creación de dicha comisión. Además, el Grupo Popular solicitará la comparecencia del Gobierno andaluz... ...para que explique cómo ha llevado a cabo el proceso de negociaciones... ...con los sindicatos sobre el recortazo en referencia al plan de ajuste económico... ...elaborado por la Junta. Que una consejera de la Presidencia diga que no tienen que comparecer... ...ni Griñán, ni Chávez, ni los miembros del Gobierno en la Comisión de Investigación. Esas declaraciones son insostenibles e impropias de un miembro del Gobierno. Esta jornada de jueves nos deja otros asuntos protagonistas. Se lo contamos en titulares. Esperanza Aguirre va a reducir a la mitad el número de diputados en la Asamblea de Madrid. Además, bajará el sueldo de sus funcionarios en un 3%. Zara, la empresa del Grupo Inditex, se sitúa por segundo año consecutivo... ...como la única empresa española entre las 100 con mejor reputación del mundo. La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el ex-chófer del ex-consejero de Empleo de la Junta... ...Juan Francisco Trujillo quede libre. Su abogado argumenta que está sufriendo un cumplimiento anticipado de la pena. España se enfrenta a la prueba de fuego de los mercados en medio de las dudas... ...sobre la solvencia de la banca y de un rescate inminente a nuestro país. El Tesoro Público ha captado 1.499 millones de euros en bonos... ...por debajo del máximo marcado de 2.000 millones... ...en la primera subasta que celebra después de las fuertes tensiones de la pasada semana. La prima de riesgo española continúa por debajo de los 500 puntos básicos... ...tal y como cerró ayer la sesión. En cuanto a las del resto de países periféricos... ...la de Portugal caía al inicio de la apertura hasta los 1.029 puntos... ...y Grecia también lo hacía hasta los 2.700. A pesar de su prudencia, las tensiones siguen... ...y pueden obligar al organismo a elevar considerablemente el interés... ...para cerrar con éxito la emisión. Y como les venimos contando los rumores sobre si España necesita o no ayuda... ...para sanear su sistema financiero, continúa generando alarma. La palabra rescate no está en la agenda oficial del gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Economía, Luis Beguindos, deja claro que no se adoptarán decisiones... ...sobre el sector hasta conocer el informe del FMI... ...y el resultado de la auditoría independiente. El gobierno no tomará ninguna decisión sobre una recapitalización de los bancos españoles... ...hasta no tener en la mano los informes que ha encargado a dos auditoras independientes. Será poco después de que el FMI haga público su diagnóstico de la banca española. Lo ha dicho el ministro de Economía, Luis Beguindos, en Bruselas... ...tras una reunión del Grupo Popular Europeo. Estos informes serán un análisis global de lo que es la situación de la cartera de la banca española... ...la cartera de préstamos de la banca española. Y también estamos convencidos que podrán de manifiesto algo muy parecido... ...a lo que dice el FMI. A partir de ahí el gobierno español tomará las decisiones que tenga que tomar... ...evidentemente desde el punto de vista de lo que es la recapitalización de las instituciones. Algunos bancos temen que el Ejecutivo aproveche esas auditorías... ...para abrir una tercera reforma financiera, es decir, que les exija más capital... ...por las hipotecas a particulares y por los créditos al consumo y a pymes. El ministro ha negado además que España esté preparando una petición de ayuda a Europa... ...y ha insistido en la necesidad de una mayor integración en política económica... ...incluida la unión bancaria. En la misma línea se posiciona el Banco Central Europeo... ...que a pesar de su disposición a bajar los tipos de interés... ...los mercados siguen sin fiarse y se niegan a quitar a España de su punto de mira. El presidente Mario Draghi pide cálculos realistas sobre la necesidad de capital de la banca española. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, le ha dicho hoy al gobierno español... ...que cualquier petición de rescate financiero debe basarse en valoraciones realistas... ...sobre las necesidades de recapitalización y las posibilidades de financiación por parte del gobierno. También ha dicho que el BCE no empuja a nadie a pedir al rescate... ...sino que es una decisión soberana. Draghi ha hablado de España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno... ...que ha decidido mantener los tipos sin cambios en el 1% a pesar de las amenazas sobre el crecimiento. Las previsiones de ligera contracción para este año se mantienen en el 0,1%... ...mientras que para 2013 el BCE hace una ligera revisión a la baja y sitúa el crecimiento medio en el 1%. Draghi también informó de que se garantiza la liquidez ilimitada a los bancos hasta comienzos de 2013... ...pero solo para operaciones a tres meses. En cualquier caso Alemania ya ha advertido de que no apoyará un rescate directo de las entidades financieras... ...aunque también entiende que las reformas hechas en España hacen innecesaria una intervención similar... ...a la de Grecia, Irlanda o Portugal. Por ello la última propuesta que baraja ahora Bruselas es la posibilidad de que el Fondo de Rescate Europeo... ...inyecte el dinero directamente al FROB y que sea este organismo dependiente del Banco de España... ...el que se encargue de sanear los bancos problemáticos. Así se tomaría una fórmula intermedia de intervención y las condiciones impuestas a España... ...se limitarían solo al sector financiero. Banquia es una de las principales preocupaciones de los inversores... ...que también dudan de la capacidad del gobierno para cumplir con los objetivos de déficit... ...sobre todo por los desvíos de las comunidades autónomas. Su proceso de constitución está ahora en debate, sobre todo por parte de la Fiscalía Anticorrupción... ...que ha abierto diligencias para investigar si pudo haberse cometido algún delito. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar si pudo cometerse algún delito... ...en el proceso de constitución y salida a bolsa de Banquia. Así lo ha revelado en una entrevista con EFE, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Gruce... ...ha explicado que se ha pedido documentación para ser analizada, tanto a Banquia como al Banco de España. Las peticiones son en este momento todas de acumular documentación... ...que nos permita analizar esa documentación con la mayor presteza posible... ...y poder situar a partir de ese momento si los hechos son constitutivos de delito... ...y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas tanto testificales... ...o en su caso si procediera de imputación. Los delitos investigados son al menos cinco delitos contables, falsedad documental... ...administración desleal, estafa y apropiación indebida. Al juzgado número 21 de Madrid ya tramitaba una querella presentada por manos limpias... ...contra Rodrigo Rato y contra el gobernador del Banco de España. La Fiscalía ha pedido al titular de ese juzgado que se inhiba de la investigación... ...en favor de la Audiencia Nacional. Y muy pendientes además de la comparecencia del titular de Economía Luis de Guindos... ...en el Congreso de los Diputados. Esta tarde conoceremos el nombre del nuevo gobernador del Banco de España... ...que sustituirá a Miguel Ángel Fernández Ordóñez... ...cuyas renuncias serán efectivas el próximo 10 de junio. El candidato preferido por el gobierno es Luis María Linde. Este, o la persona que se ponga al frente de esta institución... ...tendrá que liderar con la tercera crisis financiera. Pero antes, en la sesión de la Subcomisión de Seguimiento del Fondo de Reestructuración... ...ordenada bancaria, está prevista que dé explicaciones... ...el subgobernador del Banco de España, Javier Aristegui... ...sobre las últimas intervenciones de este fondo en diferentes entidades bancarias. Y el presidente del gobierno analiza hoy en la Moncloa... ...con el primer ministro holandés en funciones, Mark Rutte... ...la crisis financiera de la zona euro... ...y las propuestas para avanzar hacia la Unión Bancaria Europea. Holanda fue uno de los primeros países en salir a rescate de sus bancos en el año 2008. Además, se tratarán las medidas que los socios europeos... ...pueden poner encima de la mesa en la cumbre... ...que se celebrará en Bruselas a finales de este mes. Pero antes, Rajoy tendrá otra cita. Ha sido invitado a participar en el encuentro del G20... ...que se celebrará en la localidad mexicana de Los Cabos... ...los días 18 y 19 de junio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre... ...va a reducir a la mitad el número de diputados en la Asamblea de hoy. De los 169, quiere dejar hasta un máximo de 65 en la presente legislatura. Para llevar a cabo este recorte, es necesario modificar el Estatuto de Autonomía... ...algo que el Ejecutivo de Aguirre no tendrá problemas... ...porque cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento madrileño. Además, se estudiará una bajada del 3% en el sueldo del personal laboral... ...y de un 10% en el caso de los sueldos de cargos políticos... ...incluida la propia Esperanza Aguirre. No puede uno tomarse... Cambiamos de asunto. Los autónomos no tendrán que responder a partir de ahora... ...con todo su patrimonio si fracasa su negocio. Es la nueva ley de emprendedores que está preparando el gobierno. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María... ...ha anunciado la puesta en marcha de un fondo de coinversión... ...de 40 millones de euros. Una iniciativa pionera que proveerá de préstamos a las nuevas empresas. Con esta nueva ley, el gobierno de Mariano Rajoy... ...pretende dar facilidades al autónomo... ...en el caso de que su negocio fracase... ...no se verá obligado a responder con el hogar familiar... ...tal y como ocurre ahora. El presidente de la Asociación de Trabajadores de Autónomos... ...Lorenzo Amor ha defendido a estas personas... ...que luchan por poner en marcha una iniciativa profesional. Dice Amor que son el motor del empleo... ...y la reactivación de la economía. Además, ha añadido que los emprendedores... ...no tendrán que adelantar el IVA... ...de las facturas emitidas pero no cobradas... ...aunque en una primera fase... ...esta norma solo se aplicará... ...para las facturas de las administraciones públicas. Amor recuerda que el 80% de las empresas... ...tienen entre 0 y 2 trabajadores... ...y generan casi el 40% del empleo. Una ley que verá la luz antes de septiembre... ...que la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santa María... ...ha adelantado que se pondrá en marcha... ...una iniciativa pionera para estos emprendedores. Consiste en la creación de un fondo de coinversión... ...de 40 millones de euros... ...que proveerá de préstamos a las nuevas empresas. Hoy hemos conocido un nuevo dato... ...la empresa del grupo Inditex, Zara... ...se sitúa por segundo año consecutivo... ...como la única española... ...entre las 100 con mejor reputación del mundo... ...según un informe elaborado... ...por la consultora Reputation Institute... ...Zara ocupa de nuevo el puesto 82 en la lista... ...es decir, está en la parte alta... ...del nivel medio moderado de la escala de fortaleza... ...para elaborarla se han realizado encuestas... ...entre consumidores de 15 países... ...entre ellos Alemania, Australia, Brasil o China. La percepción de los españoles... ...ante la situación económica es muy mala... ...así lo revela el último barómetro... ...del Centro de Investigaciones Sociológicas... ...el paro sigue siendo la principal preocupación... ...de los ciudadanos y en segundo lugar la economía... ...tampoco es muy buena la opinión... ...que tienen los españoles de los políticos y sus medidas. Nunca se tuvo una percepción tan mala... ...de la situación como ahora... ...9 de cada 10 españoles... ...creen que la situación económica es mala o muy mala... ...es el resultado de la última encuesta... ...del Centro de Investigaciones Sociológicas... ...además, 2 de cada 3 personas... ...creen que la situación ha empeorado... ...y un 40% piensa que va a deteriorarse más. Sobre la situación política... ...un 65% de los españoles cree que es mala o muy mala... ...solo un 6% opina que es buena. La mayor preocupación de los ciudadanos es el paro... ...así lo ha señalado uno de cada cuatro encuestados... ...le siguen los problemas económicos... ...la clase política o la sanidad... ...otros quebraderos de cabeza son la corrupción... ...la educación, la inmigración o los recortes. A pesar del pesimismo que se percibe en estas respuestas... ...el 70% de los españoles ve poco o nada probable... ...perder su empleo. Pues estos y otros asuntos se analizarán a partir de hoy... ...en el nuevo periódico digital español Huffington Post... ...este medio cuenta con unos 48 millones de usuarios únicos... ...en todo el mundo y con presidencia en Canadá, Reino Unido y Francia. La versión española está participada a 50% por Prisa Noticias... ...editora del país y cuenta con una redacción... ...de siete personas dirigidas por la periodista Montserrat Domínguez. Silencio es la primera portada de la edición española del Huffington Post... ...el nuevo medio de comunicación digital... ...participado en un 50% por el grupo Prisa... ...inicia hoy su andadura en España... ...con la periodista Montserrat Domínguez al frente. Y la oportunidad de dirigir el Huffington Post supone precisamente eso... ...explorar, conocer un poco mejor lo que nos ofrecen las nuevas herramientas... ...a los periodistas, fundamentalmente la información online... ...pero también la posibilidad de interactuar con los lectores... ...que es algo que en la radio sí se hace de una manera más fluida... ...pero por ejemplo en televisión siempre ha sido un poquito más complicado... ...y en otros medios donde yo he trabajado no era tan sencillo. Huffington Post combinará información y opinión... ...y mantendrá una conexión continua con las redes sociales... ...dando especial trascendencia a los blogueros. Una fórmula mágica que en Estados Unidos consiguió arrebatar... ...el liderazgo en Internet a The New York Times... ...y se consolidó con un premio Pulitzer. Sin embargo esto no significa que en un futuro... ...los medios de comunicación sean 100% digitales... ...siempre habrá periódicos y revistas en papel. Así lo afirma la cofundadora de la web informativa estadounidense... ...Ariana Huffington. El nuevo soporte cuenta con unos 48 millones de usuarios en todo el mundo... ...y con presencia en Canadá, Reino Unido, Francia y España. Próximamente le tocará el turno a Italia. Miramos a la comunidad andaluza. El portavoz popular en el Parlamento, Carlos Roja... ...asegura que va a pelear hasta el final para que la Cámara Autonómica... ...apruebe una comisión de investigación sobre el caso de los SERE. Rojas pide al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas... ...que elija entre ser la tapadera de este presunto fraude o la transparencia. La próxima semana el Pleno aprobará la creación de esta comisión. El Partido Popular pedirá al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia... ...que se habilite todo el mes de julio para que haya actividad parlamentaria... ...tanto comisiones como plenos. El portavoz de los populares en la Cámara Regional, Carlos Rojas... ...considera que el periodo electoral ha afectado a su normal funcionamiento... ...y esperan que en julio se intensifique la actividad... ...para que todos los consejeros puedan comparecer. Dos de las comparecencias más reclamadas son la de José Antonio Griñán... ...y la del expresidente Manuel Chávez, para que den explicaciones... ...sobre el caso de los SERE fraudulentos. No se puede sostener que una consejera de la presidencia diga... ...que no tienen que comparecer ni Griñán, ni Chávez... ...ni los miembros del gobierno en la comisión de investigación. Esas declaraciones son insostenibles e impropias de un miembro del gobierno. Rojas señala que este tipo de declaraciones son equivocadas... ...y que son la muestra de que el PSOE está volviendo a enseñar sus cartas. Lo que quieren, insiste, es una comisión de investigación de tercera división. Considera que es aquí donde entra en juego Izquierda Unida... ...como socio de gobierno del PSOE. Izquierda Unida no puede prestarse a celebrar una comisión de la confusión... ...una comisión absolutamente descafeinada. Ha llegado la hora en que Izquierda Unida tiene que elegir... ...o hacer de tapadera de las vergüenzas del PSOE... ...para estar en el gobierno en un pacto partidario y de sillones... ...o bien que la transparencia venga al Parlamento... ...y exigir inmediatamente que comparezca todo el gobierno que ha sido corresponsable. Rojas insiste en que su partido va a pedir la comparecencia de todo el mundo... ...y que si no lo consiguen tomarán otro tipo de medidas. Recuerda a los socialistas que perdieron las elecciones... ...y que esto se lo deben a todos los andaluces. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad... ...planteada por Juan Francisco Trujillo... ...el ex chofer del exdirector general de trabajo de la Junta... ...Francisco Javier Guerrero. El magistrado ha pedido que se mantenga la prisión provisional... ...ya que la investigación se encuentra en sus momentos iniciales. Su abogado se muestra disconforme con esta decisión... ...y asegura que Trujillo está sufriendo un cumplimiento anticipado de la pena... ...pese a que los 22 delitos que se le imputan... ...están prescritos o son inexistentes. Y en Almería el alcalde de Elegido y portavoz del Partido Popular en la ciudad... ...Francisco Góngora ha exigido a la Junta que no eluda su responsabilidad... ...en materia de gestión de residuos agrícolas. Además ha mostrado su preocupación por las declaraciones de la delegada... ...en funciones de medio ambiente Sonia Rodríguez... ...donde pasaba por alto sus nuevas competencias en esta materia. La delegada Sonia Rodríguez que este fin de semana echaba balones fuera... ...y aclaraba que la consejería únicamente tiene el deber de gestionar las autorizaciones... ...y la vigilancia de las plantas de tratamiento... ...ha indignado a los alcaldes populares... ...quienes consideran que esta responsabilidad no puede quedar desatendida... ...y piden que se cree de inmediato una estructura de gestión y control. El alcalde de Elegido, Francisco Góngora... ...asegura que se ha producido una buena evolución en la gestión de estos materiales... ...pero que todo ha sido prácticamente gracias a la labor de los ayuntamientos. Ha habido por tanto una evolución muy positiva... ...desde que hace tan solo unas décadas el tratamiento de los residuos era prácticamente nulo... ...a un tratamiento muy 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 importante en la actualidad. Y eso prácticamente lo hemos hecho los ayuntamientos solos... ...con muy poquita ayuda por parte de la consejería. Ahora, evidentemente, cambia el marco normativo, cambia el marco competencial... ...y hace falta que la consejería, desde luego, se implique en todas las labores de inspección y de control. El nuevo decreto que entró en vigor el pasado 26 de mayo... ...califica los residuos agrícolas que en Almería ronda el millón de toneladas anuales... ...como no municipales y no peligrosos. Jornada de protestas en Andalucía contra los recortes de la Junta. Los sindicatos han convocado una serie de caceroladas para defender el empleo público y los derechos de los funcionarios. Denuncian que los recortes aprobados en el Consejo de Gobierno son ineficaces para la economía y destruyen empleo. Las organizaciones sindicales lamentan, además, que el Gobierno autonómico... ...no les haya convocado a la Mesa General de Función Pública para hablar sobre el plan de ajuste. A esta protesta se suman las de los universitarios, coincidiendo con la reunión del ministro José Ignacio Berco en los recortes. Los estudiantes protagonizan hoy una nueva jornada de paro académico tras 15 días de concentraciones. El responsable está por aquí para que hable conmigo. Casi 5 de cada 10 niños fallecidos en accidentes de tráfico no iban con la protección adecuada. Para acabar con imprudencias de este tipo, a partir de ahora, la Fiscalía de Menores podrá suspender la tutela de un menor... ...en caso de que sus padres conductores hayan sido sancionados en tres ocasiones. Los padres que no protejan la integridad de sus hijos en el interior del vehículo podrán perder la tutela de los mismos si son reincidentes. Es la respuesta de la Fiscalía de Seguridad Vial a los alarmantes datos extraídos de un estudio... ...que muestra que el 46% de los menores muertos en accidente de tráfico no llevaba elemento de retención alguno... ...y de los que lo llevaban solo el 18 lo hacía correctamente. Esta conducta ya se sancionaba. Ahora se trata de ir más allá si se incide al menos tres veces en la misma. Un informe elaborado por las autoridades de tráfico llegará hasta la Fiscalía de Menores... ...que será la que determine si hay base para adoptar medidas del peso de la retirada de la tutela a los padres. Y es que, pese a que el sistema de homologación de las sillas no está pensado para determinados siniestros... ...según recuerda la Fiscalía, la mitad de los niños fallecidos habría salvado su vida si las hubiera usado. De hecho, hay un 15% de estas muertes que corresponde a menores que resultaron aplastados por sus propias madres al ir en sus brazos. Otro porcentaje se habría salvado de haber viajado en el asiento central trasero, el más seguro. Mañana hace ocho meses que se perdió el rastro de los dos hermanos Ruth y José en un parque de Córdoba... ...presuntamente bajo la responsabilidad de su padre José Bretón. Ahora la investigación se reabre y la finca de los abuelos paternos se precintará... ...con el objetivo de buscar más pistas sobre esta trágica desaparición. Ruth Ortiz, la madre de los dos hermanos desaparecidos el pasado 8 de octubre en Córdoba... ...acudirá el próximo lunes al nuevo registro previsto en la finca de las Quemadillas... ...propiedad de los abuelos paternos con el objetivo de advertir posibles modificaciones de estructura en el lugar. Así lo ha asegurado hoy José María Sánchez de Puerta, el abogado del padre de los menores, José Bretón... ...tras visitarlo en la cárcel de Alcolea. José Bretón tiene que estar por mandato legal, una entrada y registro... ...y por lo tanto la ley dice que tiene que estar presente. Y Ruth la ha citado su señoría porque vamos a recordar que Ruth estuvo durante muchísimos años viviendo en esa parcela. Conoce perfectamente la constitución de la misma. Ha estado presente en la obra de levantamiento de la segunda casa. Y entonces creo que su señoría la ha citado para ver si encuentra alguna anomalía... ...que no se haya podido detectar con anterioridad en la configuración de la vivienda... ...o bien del terreno donde se ubica la vivienda. La finca se encuentra ya precintada y bajo protección policial hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde... ...cuando se prevé que comiencen las nuevas diligencias en las que participará maquinaria pesada... ...para el movimiento de tierra, así como georradares más potentes que los utilizados en un principio. 51 inmigrantes de origen magrebí han sido rescatados esta madrugada por salvamento marítimo frente a las costas de Almería. Allí han sido atendidos por efectivos de la Cruz Roja y han pasado a disposición de la Policía Nacional. Todos están en buen estado de salud. Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 51 inmigrantes de origen magrebí... ...entre ellos una mujer de tres embarcaciones neumáticas interceptadas frente a las costas de Almería. Dos de las pateras fueron localizadas a unas 30 millas náuticas al suroeste del Cabo de Gata... ...tras el aviso dado por un buque mercante. La otra fue detectada por el sistema integrado de vigilancia exterior de la Guardia Civil a unas 10 millas de carboneras. El alférez de la Guardia Civil, Manuel Serrano Ruiz, nos explica el rescate. Se han interceptado un total de tres pateras, con un total de 51 inmigrantes en total... ...dos de ellas a unas 30 millas al suroeste del Cabo de Gata y una más, a unas 8 millas al este de Mesa Rodán. Todos ellos en aparente buen estado de salud. Entre ellas una mujer que hemos detectado nada más. En el operativo han participado un avión y dos embarcaciones de salvamento marítimo... ...además de dos patrulleras de la Guardia Civil. A su llegada al puerto de Almería, los inmigrantes han sido atendidos por efectivos de la Cruz Roja... ...y han pasado a disposición de la Policía Nacional. Izamor ha vivido estos días la carrera del toro enamorado. Una fiesta que ha concluido con seis heridos, cinco de ellos por asta de toro... ...y un sexto por un neumotórax, lo que ha obligado a su traslado al hospital. Las fiestas del toro enamorado de Benavente, en Zamora, ha dejado a cinco corredores heridos... ...todos sin gravedad, en un recorrido que el estado ha conseguido completar... ...después de cuatro años sin que ningún morlaco llegase por su propio paso hasta el matadero. Este ha sido el balance más negativo de una tarde en la que como cada víspera del Corpus Christi... ...benaventanos y foráneos se concentraron en los alrededores del tradicional recorrido... ...para ver pasar al toro. Así, tras las tres bombas de aviso de rigor, el toro, de nombre Dibujante, ha salido del torín con fuerza... ...sujeto por una maroma y dispuesto a emprender el circuito por las distintas calles de la ciudad. Tras una primera media hora en la que Dibujante ha cubierto casi dos tercios del recorrido con cierta velocidad... ...el estado se ha ido cansando y encadenando constantes paradas... ...por lo que la Comisión de Fiestas ha decidido acortar el trayecto para que el toro pudiese acabar el recorrido. Los festejos de interés turístico regional han estado como cada año... ...portagonizados por el gran ambiente taurino que se vive en la localidad. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán... ...han solicitado comparecer en el Congreso y en el Senado para dar cuenta de su actuación y sus gastos. Además, quieren explicar su posición sobre el caso de los viajes del presidente del órgano, Carlos Díbar. Esta petición se remite al Parlamento un día después de que la Mesa de la Cámara Baja... ...rechazara ayer la comparecencia de Díbar para explicar sus gastos en los viajes a Marbella. Por cierto, que el Ayuntamiento de esta ciudad marbellí y el de Málaga han confirmado que tuvieron encuentros con Díbar... ...pero que desconocen las fechas concretas de sus visitas. Conocemos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. Los chubascos en forma de tormenta se intensifican este jueves en el norte de España... ...con el paso de un frente muy activo. Afectarán a Galicia, las comunidades cantábricas, el norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Por la tarde, los chubascos podrán ser puntualmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Alto Hebreo y Área Pirinaica. Pocos cambios en Andalucía. Descienden ligeramente las temperaturas diurnas. Hará mucho calor a orillas del Guadalquivir, aunque con máximas de entre 2-3 grados más bajas que en días anteriores. El poniente aportará una sensación térmica muy bochornosa en la zona del Mar de Alborán. Con un total de 638 banderas azules, España ha obtenido este año su mejor resultado de la historia. Encabeza así la clasificación de los 51 territorios de los 46 países participantes del hemisferio norte. La mayoría de las banderas se encuentran en la región de Murcia, seguida de Galicia, Andalucía y Canarias. Este verano ondearán en España 638 banderas azules, 540 en playas y 98 en puertos deportivos. Son 35 banderas azules más que las conseguidas el año pasado, sobre todo por la recuperación de 14 para la región de Murcia. En el lado contrario está Baleares, que pierde 17 banderas por la dificultad de cumplir con la exigencia de un mínimo de dos socorristas por playa. Entendemos que la seguridad de los usuarios, hombre, mujer, anciano, niño, y sobre todo el concepto de atender a las personas en situación de discapacidad, con necesidades especiales de crear una cultura de la prevención, ser como la avanzadilla del sistema de salud sobre la playa, requiere tener dos personas. Pero son playas perfectamente recuperables en cuanto a la crisis y los medios nos permitan, porque el resto de las condiciones se cumplen. España consigue así el mejor resultado histórico y vuelve a encabezar la clasificación de los 46 estados participantes del hemisferio norte. Sus inmediatos seguidores son Grecia con 394 banderas azules y Francia con 358. Y nos vamos hasta Granada porque la ciudad vive los días previos a una de sus fiestas grandes, el Corpus. La Tarasca ha desfilado por las principales calles, subida en un dragón para dar la bienvenida a esta fiesta. Vean. Subida sobre un dragón y acompañada por gigantes y cabezudos, la Tarasca anuncia la llegada de los días grandes de las fiestas del Corpus de Granada. La Tarasca es una imagen mitológica tomada de primitivas religiones que simboliza el triunfo de la belleza sobre lo monstruoso. Vestida a medida por la diseñadora granadina Pilar Torrecillas, la Tarasca ha recorrido hoy las calles de Granada con un aspecto rejuvenecido. Y hemos intentado también conectarla con su dragón creando en torno a esa silueta y a esos volúmenes un mundo de fábulas. Hay hojas, insectos de todo tipo, motivos que recuerdan un poco eso, un mundo de fábulas un poco alegórico y un poco como ella es de entre diosas y hadas, digamos. La procesión pagana de la pública de las fiestas, como también se la conoce, es una tradición originaria de la ciudad francesa de Tarascón. Su evolución se pierde en las representaciones teatrales medievales y en los cortejos públicos que servían de adoctrinamiento religioso al pueblo, predispuesto siempre a la fábula y al asombro. Miles de granadinos han presenciado hoy la procesión de la Tarasca, que salió de la plaza del Carmen y ha continuado su recorrido por el centro de Granada, donde mañana volverá a procesionar precedida del cortejo cívico-religioso del Corpus Christi. A partir de este fin de semana podremos visitar el nuevo Observatorio de Valencia, en el disfrutaremos de actividades interactivas y acciones dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas derivados del cambio climático. Valencia presume del nuevo Observatorio del Cambio Climático. La alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, ha inaugurado este nuevo centro, que propone actividades interactivas y acciones dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas derivados del cambio climático. Barbera y las autoridades municipales han visitado las instalaciones del observatorio, que incidirá en una mayor formación y concienciación social sobre la necesidad de un desarrollo sostenible. La consellera de Medio Ambiente, María Ángeles Ramón Gin, ha destacado el carácter multifuncional del centro. Queremos que sea un lugar vivo en el sentido de que, además de colectivos, pueda venir un grupo en un espacio que haya habilitado al efecto, para explicar una experiencia, hacer tertulias, charlas, todo en torno al medio ambiente, desde todas las ópticas posibles. El observatorio se articula en torno a cuatro motivos temáticos. Las causas del cambio climático, los impactos latentes, las señales del cambio climático y las soluciones de futuro dentro del espacio Valencia 2050. Comenzamos con el tiempo de deportes y hoy, la verdad, que muy malas noticias. Suco, buenas tardes, porque nos ha dejado una persona muy querida en el mundo del fútbol. Manolo Preciado ha muerto esta misma mañana. Efectivamente, muy malas noticias, el mundo del fútbol español está de luto. Una persona muy querida, hasta hace muy poquito fue entrenador del Real Sporting de Gijón, fue futbolista en su época de mozo del Racing de Santander y había llegado a un acuerdo con el Villarreal cuando iba a ser presentado mañana mismo. Manolo Preciado, que estaba de vacaciones en Valencia, caía fulminado por un ataque al corazón y nos ha dejado. El entrenador de fútbol, Manolo Preciado, que mañana iba a ser presentado como nuevo técnico del Villarreal para la próxima temporada, ha fallecido en Valencia al parecer por un infarto fulminante esta madrugada. Preciado estaba pasando unos días de descanso en una localidad costera muy próxima a Valencia y había aprovechado para negociar su fichaje por el Villarreal, anunciado ayer por la tarde. Fuentes policiales han explicado que el fallecimiento se produjo en un domicilio de un complejo residencial cercano a la playa del Pereyó. Tanto los policías locales como la ambulancia desplazados hasta allí no pudieron hacer nada por reanimarle. Considerado uno de los entrenadores más carismáticos del fútbol español, Manolo Preciado se había granjeado el cariño de aficionados, profesionales del fútbol y medios de comunicación por su cercanía, su temperamento y su afabilidad. Cantabro, de 54 años, Preciado, trabajó en la pasada campaña en el Sporting de Gijón y fue destituido a mitad de temporada. Ahora iba a entrenar al Villarreal con dos ascensos a primera división en su carrera como técnico, ya que logró subir con el Levante en 2004 y con el Sporting en 2008. A nivel familiar sufrió duros golpes como la pérdida repentina de su mujer, así como la de uno de sus dos hijos en un accidente de tráfico. Una vida complicada de un ganador, como es Manolo Preciado. Vamos ahora ya, después de esta triste noticia, a ver porque mañana comienza ya la ansiada Eurocopa de selecciones de fútbol en Ucrania y Polonia. En este caso hay un partido muy importante el próximo sábado entre Portugal y Alemania, el grupo denominado de la muerte, que lo integran también junto con Portugal, Dinamarca y Países Bajos, junto con Alemania y mañana, como decimos, partido inaugural, ese partido que disputarán Polonia y Grecia a las 6 de la tarde y a las 8 en el mismo grupo Rusia frente a la República Checa. Holanda lo hará junto con Dinamarca a las 6 de la tarde del sábado y a las 8 menos 45 Alemania-Portugal y España debutará el próximo domingo día 10 a las 18 horas también frente a Italia y por el otro equipo del grupo Irlanda lo hará con Croacia a las 20.45. Está todo en marcha ya para esa Eurocopa de Naciones. Y nos vamos ahora a la Costa del Sol, donde el Málaga ya empiezan a hacerse cosas importantes para la próxima temporada. Eso sí, todavía no se han cerrado los fichajes, pero hay uno que parece que puede ser un fichaje de relumbrón para el equipo de la Costa del Sol. Se trata además ni menos que de Boyan, el Málaga está muy interesado en el fichaje del jugador, ex jugador del FC Barcelona que ha militado esta temporada en la Roma de la Liga Italiana. El delantero de 21 años tiene un año más firmado con el equipo italiano. Fichó por la Roma el pasado verano en busca de las oportunidades que no tenía en el Barcelona, pero fue frenada su progresión. Su temporada en Italia ha sido discreta y el club no descarta que salga. El Málaga le sigue y ya ha preguntado por la situación del jugador, uno de los delanteros que figura en la lista que maneja Antonio Fernández. Obviamente que uno siempre quiere más, pero ahora está. Importante, un jugador de una gran calidad y puede venirle muy bien al equipo malasitano, como también ya se está esperando que venga Repesa, el técnico del Unicaja. Todavía no ha firmado, pero ayer ya salía campeón de la Liga Croata con la Sibona de Sagre. Hacía mucho tiempo que el equipo histórico de Sagre no conseguía esta liga, lo consiguió con el técnico balcánico, un técnico serbio, trabajando en un equipo croata, también es significativo. Repesa puede llegar en pocos días y ya firmar definitivamente su contrato con la entidad malagueña. El Unicaja de Baloncesto ha llegado a un principio de acuerdo con el técnico Yamín Respeza para que entre en el equipo durante la próxima temporada 2012-2013, con opción del club a ampliar la relación una campaña más. Este acuerdo está a expensas de formalizarse una vez que el técnico bosnio concluya su compromiso con la Federación Croata de Baloncesto, ya que dirigirá a la selección de Croacia en el pre-europeo que se disputará a partir del 18 de agosto. El próximo entrenador del Unicaja acaba de ganar la Liga Croata con la Sibona de Sagre, devolviendo el mítico equipo balcánico a ser la referencia en Croacia tras dos temporadas en blanco. De esta manera, el técnico balcánico ha sumado su primer título de liga en este país después de ganar la Copa de Croacia en el año 2002, también con la Sibona, club en el que ha dejado gratos recuerdos a todos los aficionados. Yamín Respeza es un técnico con un gran prestigio y experiencia en el baloncesto europeo, que tras entrenar en Croacia, Turquía, Polonia o Italia, llega a la Unicaja para debutar como técnico en la Liga Endesa, donde ya en alguna ocasión había sido tentado por otros clubes importantes de nuestro país. Esperemos que con la llegada de Repesa ya se cambie esa dinámica negativa de tu equipo, que tuvo la temporada en finales de Liga, que mejor olvidarlo. Nada más, Hugo. Confiamos en que, en fin, lleguen, no sé, buenas oportunidades. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Hay que confiar en Unicaja, Hugo. Gracias. Vamos a continuar hablando de compañías de Brasil, Ecuador, República Dominicana y otros países de Latinoamérica que llevarán a Cádiz las últimas tendencias en el arte del movimiento. Este viernes comienza Cádiz en Danza. El verano dará comienzo en pocos días y la actividad cultural se incrementa considerablemente. La danza contemporánea será la primera en dar el pistoletazo de salida esta semana con la undécima edición del festival Cádiz en Danza, que dará comienzo el 8 de junio hasta el 17. En esta ocasión el certamen acogerá la cuarta edición del MOFES, un encuentro internacional de danza y artes en movimiento a iniciativa del Mercat de les Flors de Barcelona en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz. Entre el 14 y el 17, el MOFES reunirá en la ciudad a más de 200 profesionales del sector de la danza de todo el mundo para reflexionar y debatir sobre el futuro del sector. Durante el Cádiz en Danza y el MOFES se podrá disfrutar de 48 funciones, de 36 espectáculos a cargo de 33 compañías, procedentes de 10 países diferentes, con especial participación de Iberoamérica con motivo de la celebración del Bicentenario. En más de 20 espacios de la capital se podrán descubrir los nuevos lenguajes y fusiones que se están proponiendo en la danza contemporánea actualmente. Los dos primeros espectáculos en ver la luz en Cádiz serán dos grandes producciones, una destinada al público adulto y otra diseñada concretamente para el público infantil. Drácula de Vórtice Dance mezclará espectáculo de teatro y danza basándose en el texto de Bramestocker y Pinocho de Roseland Musical y Urano adaptarán el cuento el 10 de junio. Un musical familiar que llenará de fantasía el coliseo con las más innovadoras técnicas visuales y una escenografía al servicio de la danza contemporánea. A partir de ahí y hasta el 17 de junio, Cádiz será todo arte en movimiento. Es todo por el momento. Recuerden que la información regresa en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Adiós.